Ya estoy en la parte de atrás y no se ve pero ni madre No mames Un pato hasta la casa de la chingada No mames, vamonos de aqui wey, no se que chingados venga Yo queria ver chicas encueradas pero ya no hay nada, vamonos Se desaparecieron Oh, se siguen escondiendo atrás de la roca según como llevo y avanza Eso parecia como un nido o no, que madre Rope Alla hay algo, oh es para bajar Pero no necesito bajar si por aqui estaba la pinche entrada esta madre No mames Neta, ya me amó este pedo No era por aqui, ya me perdí Ah ya, por aqui Que pedo, como que le ha hecho falta animales este pedo, no? A ver vamos para aca Que pedo con esa playera wey de una universidad No sabe ni la vieja que hace esa madre ahi wey Supongo que era del guardabosques anterior wey Ay no mames, para subir ese ca- chale ca- chale ca- Me da ña ñañaras eso pero siento que se me a caer encima de wey No puedo correr chetos Tengo una confesion que hacerte Aja Que pedo no puedo subir por ahi? Ya no me dijo nada la vieja Que pedo y aqui? No me puedo subir? No mames Así puede ser Traigo un cinturon wey Ay bien malo eh Con los pinches puños cerrados No mames esta bien pinche pro el juego cabron Te voy a estar atardecer y aparte roca naranja pues ultra naranja se ve Ah? My tower Hey, uh, I can see my tower, how do I get back? If it's the one I think it is, there should be an old trail the forest service closed off a couple years back And I'm sure the reasons for closing it off had nothing to do with safety, right? Ah, en casa de caliente de ayuda So, you know, be careful Preguntó por su torre en caso de que pues alguien quiera algún servicio pues está cerrado el servicio No espanten Va a llover Hey, I heard some thunder Yeah, I've got eyes on a storm out to the north Well, that's bad, right? Because of the lightning It just means we'll be busy Hurry home and try not get hit by lightning I got hit by lightning when I was nine years old, so I'm safe It's not gonna strike twice and all that Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning seven times I don't like the sound of that Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him What killed him? ¿Se suicidó? ¿Qué suicidó? No entendí ya ese pedo Warrale, wey ¿Y para allá qué pedo? Mera, que pinche tormenta A ver, a ver qué hay Oh, es una mariposa luciérnaga Del monte que solamente habitan en su oficio y medio Ah No ¿Y aquí qué pedo? O sea, había un camino, wey Wow Oh, ahí está ya la La torre Bird point Eh, supongo que aquí, donde dice caché 302 Cada caché, supongo que hay algo, ¿no? Oh, y me va marcando dónde están los Klimms ¿Ya viste? Ya viste ¿Ya vistes? ¿Ya viste? A ver, vamos a checar, ¿no? Me da un chido de curiosidad este pinche juego, wey No tanto como el de Slime Rancher, cabrón No mames, estoy ultra fascinado con el Slime Rancher Puto, Zoom se acerca demasiado, wey Ok, vámonos Por acá no tengo que ir todavía Pero al menos ya limpiamos de que haya un caminito, ¿vale? Vean nomás, cabrón La textura de la roca se ve chingón Oh, allí hay una caja ¿Una cueva? Es una mina, ¿no? Eso parece una mina No mames, donde haya un oso me voy a cagar ¡Ábrelo, cabrón! No, estos son el mismo Porque si ya ven allá Era el mismo Copia de información ¡Órale! ¿Escucharon? No mames, escucharon voces, cabrón Esta me sacó de onda ¡Flashlight! ¡Uy, una lámpara! ¡Mamó! ¡Ah! ¡En los ojos, por pentejo! Ok, con F Y esto Hay un ornamento aquí Bueno, antlers son made of bone And horns are made of the same stuff as your fingernails I guess this is a bone Antler A ranger must have found it this spring Rob, examinado Y ya no hay nada, ¿no? Listo, vamos a dos Cueva ¿Qué es aquí? ¿Qué es en esta caja aquí? En Thunder Canyon ¿Thunder Canyon? ¿Qué? Ay, no lo ncio Hey, no lo ncio Pero en el caja No sé, no Oye, песas NFS dice a la gente No hay nada No hay nada Aquí es bastante peligroso En la caja ¡Oh, que las personas Se metían a cajar Sooo So So I say Fuck it You're a grown man You can go donde quieras No hay nada Si eso no tiene De que hayas En este caja En este caja En este caj Lo gusta Es más genial Es que el que nos传aded Oh, eso podría ser divertido. Obviamente, estén muy cuidadosos. Oh, la verga, está muy culero. No parece tan peligroso. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Henry! ¡Seriamente, está completamente bien aquí! ¡Jajaja! Oh, esta textura es plana y parece que hay más hoyo para allá, cabrón. ¡Haloooooooo! Pues no hay nada. Tengo que escalar para allá. ¡Órale! ¿Y aquí? Cerrado. Hay un camino para allá. ¡Hija de...! Ranger Station, Dubois 1. ¿Qué es. Es una parte militar. ¿Listos nos hanado en África o qué? Jajajaja, este de Chile es la mamá. ¿Qué es eso? Ups Ups No se puede, está bien acá su pedo Pues ya, esta era toda la pinche cueva Sube solito, eh No me estoy presionando nada Que loco está su pedo Ahí viene la novesota Como le dicen, como los nimbus No, esos pinches novesotas Como los nimbus Ehh Ehh Ah, güey Es un OVNI Ah, es un güey ¿The creeps? Espera, ¿estás mirándote? ¿Estás haciendo algo más? No, no creo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, güey, o sea que está cabrón que hay un güey aquí Aquí no debería de haber nadie A la mierda, ¿ahí puedo llegar? ¡Wah! No mames Su saltito se vio bien pitero Pero bueno Oh, allá está la otra Ella Hey, ¿yes? ¿Estás manteniendo tus luces a la noche? Hey, ¿estás manteniendo tus luces a la noche? Hace un puzzle de crossword Hace muchos puzzles de crossword Es ella Oh ¿De lila tower? Es ella Que loco se ve este pedo Era aquí donde está el wey con la luz Mi luz no llega hasta allá Que loco O sea que no debe haber ninguna persona ahorita Y menos en la noche Que me hace ese cabrón Yo creo que nos vamos a aventar un poquito De más tiempo en este gameplay Porque en el anterior no hicimos nada ¿Por qué me sirve ir para acá? ¿Por qué no hay nada así? No entiendo No entiendo para qué cruzarme si no puedo por ahí Aquí hay otro camino Ok Ahí hay una cosa arriba Una barda ¿no? Para que alguien mejor se caiga Qué bueno que sube solito cabrón Qué hueva estar presionando Mover un dedo Qué hueva Qué hueva mover un dedo Está chido el juego la verdad Ven en cielo cabrón Ahora sí le tuve que presionar No quería el cabrón No quería el cabrón No sé qué se cajó Pendejo Mucho idiota Pendejo Pendejo No mames Tienes que reportar Pero absolutamente todo Güey Todo ¿Qué es eso? Una casita telefónica Ajá Y luego de aquí ¿Para dónde? Qué perro Qué pedo con la Ah, ahí está la torre LOL, ¿y esto? Qué pedo Qué pedo No creo que hay ningún personaje ficcional que odio más que Forrest Burns Henry, como empleo del servicio de la Forrest, eso es maldito Gracias, mamá Oh, él está bajo el dedo ¿Qué tipo de nombre es Forrest Burns, de verdad? Bueno, eso sería un pun, Hank Un glorioso pun Yo fui a junior high con un hombre llamado Royal Butts Royal Butts 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 Since the 1850s 1900, no mames ¡Frate! Bueno, Royal's mom, Flo, was a bit of a trendsetter ¿Viste? ¡Listo, le dijeron en mi nariz! ¡Ah! Oh, man, that's even worse Yeah, well, it's still better than Forrest Burns A ver, vamos a ver, vamos a ver qué pedo con esto ¿Y lo han generado? ¿Para qué? Sí, no va a través de mucho gas y, bueno, no tienes mucho en el camino de electrónica, así... No mames, o sea, si esto no sirve nada acá Oh, I'm sorry You might just have to make peace with frizzy locks I could never Eh, je, je, ya están llevando muy bien, ¿no? ¿Es un baño? ¿Qué pago con la pelota? ¿Y de aquí, no? No mames ¡Lol! Ya tapé el baño No mames, ¿y por qué el baño va hasta acá, cabrón? O sea, si te andas, tienes diarrea, güey, vienes desde allá arriba corriendo No llegas al baño, dejas embarrada, demoler todas las escaleras No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Esto no estaba aquí? ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, mi tipo de escritorio está en la tierra, fuera de mi torre ¿Estás bien? Sí, mira, uh, ¿el viento? No, ¿cómo de lo que...? No deberías entrar ¡F***me! 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 Alguien se metió, pues ¿Vandalismo?! Algo ¡F***me! Ay, güeyalo, vuero ¿V flats�ona? ... I'm gonna have to fix the window Tomorrow, Henry, y... you won't be cold Se supone que se cagaron en mi cama, güey. ¿No son las chicas de que andaban ahí con los fuegos pirotécnicos? ¿O será el güey ese que bien? ¿A que se supone que no? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el día de mañana voy a llamar a mi amigo Paddy, que trabaja la mesa en Cody. Se mantienen una lista de todos los que ha estado en y fuera de la caja desde... no sé, nunca más. Y ver si podemos encontrar una lista de nombres. No vamos a hacer mucho, pero al menos si algo más ocurre, podemos acercarnos a ella y ver si algo se ocurre. Día 2 Oh, qué loco O sea, alguien se subió aquí A hacer su pinche desmadrito pendejo A mí, ¿a mí qué fueron las viejas? O sea, ese güey, qué pedo Ese güey no me hizo nada ni le hice nada Voy, 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 espérame Se me olvida que lo deja cargado a este pendejo I'm awake, I'm awake, what's your problem? Our problem Sorry, our problem That storm knocked out the phone line I used to talk to the service Which means we're cut off I tried radioing out and that's not working either I'm awake, look at the shit I don't know why that would be the case Can I go fix it? You probably can't But what you can do is hike out to where the wire runs through your area And report back if it's down Then I can track down a ranger to get someone on it Okay, I can do that Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course So, you're going to want to go back there Go through it and keep going straight to the north when you come out Will do Thanks Hank Al norte del... It's Henry What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank But thanks rhymes with Hank Mmm, no it doesn't Okay, alright There's the fireworks But, o sea, ¿de qué me sirve llevármelos? O sea, ¿puede que esté yo metido de veras en un peligro tal Que necesite yo los fireworks y los tenga que prender a huevo para que me rastreen? Digo, porque sí está de dudarse, ¿no? Pick up ¿Y de qué me sirve a pinche pick up a esa madre? O sea, ya medio arregló el güey, ¿no? No mames, con una cobija estás loco Y estas alturas estás por la ñonga, hijo Flora y fauna silvestre Amo A huevo No lo tiré Oh, el whisky Guárdalo para después Mmm, chingue su madre ¿Saben de qué sirve el whisky? Para limpiar heridas O para cuando sientes mucho dolor En este caso, si me llega a romper una pierna, un brazo o las costillas, por ejemplo Me lo tomo y pues para aguantar un rato, ¿no? Digo, está, está pro el pedo Ah, cabrón, ahí ya tiene más cosas, güey Ese pinche reloj que no sirve, cabrón Pero bueno, bandita, ahora sí Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio con más de Firewatch Cómo no, bandita, hay nuevos vídeos ¡Suscríbete al canal!